Desde que empezó a salir con Melissa, Matthew levantó un muro entre él y sus seres queridos. Apenas iba a verlos, apenas llamaba, no contaba nada de la relación. Y si preguntaban por el tema, se ponía nervioso. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presento traigo un caso bastante reciente y este es el de Melissa Turner. Quien pasó de ser una famosa cosplayer a convertirse en una asesina. Pero antes de empezar os recuerdo que todas las fuentes consultadas están aquí abajito en la descripción. Todas las fuentes junto a por supuesto mis redes sociales, entre las cuales tengo Twitch. Donde seguramente estaré en directo ahora mismo. Así que si te quieres pasar, ya sabes, échale un ojo. Y dicho esto, ahora sí que sí, no me enrollo más. Y si queréis saber qué pasó en el caso de hoy, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, empezamos. El 18 de octubre de 2019, todas las casas de Whiteburns Bay en Riverview, Florida, ya estaban listas para Halloween. Todas tenían calaveras y tumbas falsas adornando los jardines delanteros. Pero había una que llamaba la atención por encima de las demás. Y esta era la de Melissa Turner y Matthew Trussler. Alguien llamó al 911, muy temprano, aquella mañana. Y cuando los agentes acudieron a esa casa, se encontraron en el jardín trasero. Lo que parecía ser la continuación de esa decoración tan espeluznante. Sin embargo, lo que vieron no era trecho. Sino un cuerpo real, completamente cubierto de sangre. Es ahí donde empieza el siniestro caso de hoy. Melissa Rose Turner Melissa Rose Turner nació el 25 de noviembre de 1992, en Tampa, Florida. Siendo la hija de un matrimonio feliz. De su infancia no hay apenas información. Pero la poca que tenemos viene dada por su madre, Wanda Turner. Ella contó a los medios que nunca fue una chica problemática. Nunca le gustaron los conflictos. Y era más bien tímida. Creció siendo una gran fan de las películas de miedo y de fantasía. Le encantaban el manga, el anime, el cosplay. Pero es en este punto cuando llega el primer problema. Y es que según Melissa, su cuerpo no le permitía disfrazarse. En su adolescencia llegó a pesar 110 kilos. Y su autoestima cayó en picado. Con 18 años se sentía miserable. Y escondía su cuerpo bajo varias capas de ropa. No se ponía faldas. A pena usaba pantalones cortos. Se sentía muy acomplejada. Pero aún así, era una chica muy inteligente. Y centró la atención en los estudios. Pidió varios préstamos para poder estudiar empresariales. Y consiguió graduarse con buenas calificaciones. Pero al acabar de formar se se dio cuenta de que había contraído una deuda de 26.000 dólares. Y lamentablemente no podía hacerle frente. Estaba acomplejada, tenía deudas, se sentía muy sola. Y en este momento cayó en depresión. Pero en lugar de seguir hundiéndose, decidió darle un cambio a su vida. Empezó a entrar en foros sobre fitness, deporte, vida sana. Y se metió tanto en estos temas, que rápidamente vio resultados. En 2011 pesaba 114 kilos. Y en 2013 pasó a pesar 73. Era un cambio impresionante. Y Melissa se empezaba a gustar a sí misma. Ganó confianza. Y empezó a vestir de forma un poco más arriesgada. Un poco más arriesgada teniendo en cuenta cómo vestía antes. Antes no usaba pantalones cortos, faldas, tirantes. Y ahora le encantaba usar todo eso. Quería que el mundo viera lo mucho que había cambiado. Lo mucho que había conseguido. Así que empezó a sacarse fotos y vídeos. Y todo esto lo publicaba sin mostrar su rostro en una página de Tumblr. Poco a poco fue ganando seguidores. Y estos le daban más seguridad en sí misma. Le decían lo bien que le quedaba la ropa, lo guapa que estaba. Y en 2013 comenzó a salir con un chico apodado Sin. El tiempo va pasando y Melissa se hace más conocida. Tiene novio, muchos seguidores, nuevos amigos que se dedican al cosplay. Y es tan popular que de vez en cuando la invitan a fiestas. Y es en una de ellas donde conoce a una chica que se dedica a hacer shows por webcam. Algunas páginas dicen que era simplemente modelo de webcam. Y otras que hacía shows por webcam. Sea como fuera el tema aquí es que al principio Melissa tiene sus reticencias. Pero cuando esta chica le comenta lo que está ganando. Decide que es exactamente lo que quiere hacer. Y por ello en 2014 decide entrar en este mundo. Pero esta vez mostrando su rostro. Durante el día tiene dos empleos a media jornada. Y por la noche hace estos shows. Se mete en una página web, conecta a la cámara, baila, hace poses sugerentes. Y se da cuenta de que en este negocio se gana bastante dinero. Con lo cual deja los dos empleos y se dedica totalmente a este negocio. Siempre le dijo a todos que sería algo temporal. Que sería para ahorrar, para pagarse los estudios, una casa. Y que después lo iba a dejar. Pero cuanto más tiempo pasaba allí, más dinero ganaba. Y por tanto, más ganas tenía de continuar. Y a lo largo de dos años lo convirtió en su empleo principal. Sin embargo, después de estos, la demanda empezó a caer. Llegaron chicas nuevas al negocio, mucho más jóvenes. Y el público se cansó. Así que a Melissa se le ocurrió otra forma de conseguir dinero. Y esta era el cine para adultos. Posar delante de la cámara y hacer videos sugerentes no era suficiente. Así que empezó a crear sus propias películas para adultos. Las cuales se centraban en sus dos pasiones. El cosplay y el cine de terror. Creó una página web a través de la cual compartió sus películas. Y pronto empezó a crecer como la espuma. Sus seguidores de antes pagaban por ver ese contenido. Y al mismo tiempo hablaban de ella con más gente. Haciendo que sus redes volvieran a subir. Tenía más likes en Instagram, más seguidores, más movimiento. Y con todo esto se creó una página de Patreon. A través de la cual le hacían donativos. Sacaba dinero como antes, con sus películas, por Patreon. Obtenía miles de dólares cada mes. Y en 2016 se le ocurrió otra brillante idea. Otras chicas que se dedicaban a lo mismo que ella. Se quejaban públicamente de no tener un lugar fijo donde hacer sus videos. No había un estudio especializado en ese tipo de fotos. Así que junto a su novio creó un estudio enfocado en eso. En fotos provocativas, en videos muy trabajados, muy bien producidos. Y por supuesto, una vez más, fue un éxito. Llegan chicas al estudio, le pagan, les hace fotos, videos. Pero el problema es que su novio no hacía prácticamente nada. Según Melissa, lo hacía todo ella. Y el chico solo cobraba. Así que la pareja empieza a discutir. Y pronto acaban rompiendo. Cosa que lleva al cierre del negocio. En marzo de 2017, Melissa volvía a estar soltera. Y su autoestima volvió a caer en picado. Volvió a verse horrible físicamente. Por lo que decidió que esta vez no haría un cambio de hábitos. Sino que pasaría por el quirófano. Se sometió a dos operaciones estéticas. Y al recuperarse, ganó el doble de confianza. Le sentía más fuerte que nunca, imparable. Por lo que decidió volver a darse una oportunidad en el amor. Así que decidió buscar pareja a través de Tinder. Y en verano de ese mismo año, conoció a un muchacho llamado Matthew Trussler. Matthew nació el 11 de enero de 1994. En Hopkinton, Massachusetts. Siendo el menor de los dos hijos de Margaret McLaughlin. De él se dice que era un chico muy divertido y trabajador. Y muy unido a sus amigos y familiares. Además, era un gran amante de los animales. Y se desvivía por ellos. Estudió en la Universidad Estatal de Westfield. Y tras graduarse, se convirtió en el gerente de un restaurante italiano. Todo iba bastante bien. Tenía muchos amigos, una buena familia, ahorros. Pero en 2015, decidió cambiar de aires. El lugar en el que vivía tenía pocas oportunidades para gente joven. Y por tanto, quería escapar de allí. Y fue así como su hermano mayor, Sean, le ofreció un trabajo en su empresa. La cual se ubicaba en Florida. Era un ambiente completamente distinto para Matthew. Y el muchacho lo aceptó sin dudar. Hace las maletas, se muda con Sean. Y a partir de ahí, empieza a trabajar para él. Pero con el tiempo, encuentra otro empleo que se ajusta más a él. Y es en una empresa tecnológica. Entre 2015 y 2017, Matthew prospera laboralmente. Y todo le va tan bien que decide buscar pareja. Y es ahí cuando se descarga la aplicación de Tinder. Donde conocerá a Melissa Rose Turner. En cuanto se conocieron, supieron que estaban hechos el uno para el otro. La conversación era fluida. Nunca se quedaban sin temas de los que hablar. Y al parecer, compartían las mismas pasiones. Y tan solo, un año después de conocerse, decidieron comprarse una casa en White Barnes Bay, Riverview. Esta no era una residencia normal y corriente. Sino que era una casa que lo tenía todo. Cuatro dormitorios, dos baños, jardín delantero, trasero, piscina. Muchas personas dijeron que esta inversión era exagerada. Que estos chicos eran demasiado jóvenes para algo así. Y que con el paso del tiempo, no podrían pagarla. Pero pese a ello, los muchachos estaban muy enamorados. Y supuestamente, tenían ahorros. La vida de esta pareja, según mostraban en redes, era perfecta. Tenían perros, gatos, subían fotos muy acaramelados. Se dedicaban frases muy bonitas. Y nada más mudarse, se comprometieron. Realmente todo el mundo sentía envidia de la pareja. Pero de puertas para adentro, la familia de este chico tenía sospechas. Desde que empezó a salir con Melissa, Matthew levantó un muro entre él y sus seres queridos. Apenas iba a verlos, apenas llamaba, no contaban nada de la relación. Y si preguntaban por el tema, se ponía nervioso. Su hermano mayor estaba convencido de que Melissa lo estaba manipulando. De que era controladora, celosa, de que tenía que enterarse de qué hacía a cada momento. Y si daba un paso en falso, discutían. Pero por más que le preguntaban si estaba bien, él no quería hablar del tema. Pero no solo Sean se daba cuenta de esto. Sino que los vecinos de los chicos también tenían sospechas. Ya que según ellos, Melissa les parecía una loca. En cuanto compraron la casa, la pareja dio una gran fiesta. Invitó amigos, conocidos, pusieron la música a tope. Y los vecinos lo entendieron perfectamente. Eran chicos jóvenes, ya que ella era su primera casa. Sin embargo, a medianoche, unos terribles gritos despertaron a todo el vecindario. Y varias personas corrieron a las ventanas. Al mirar a través de estas, vieron a Melissa arando el cabello a otra chica y arrastrándola hasta dentro de la casa. Ambas estaban disfrazadas. Y al ver que ningún invitado se gustaba con esa actitud, pensaron que era un show. Que estaban de broma, que estaban fingiendo. Pero aún así parecía muy real. Melissa se veía muy cabreada y la otra chica no paraba de gritar. Y otra cosa que remarcaban es que en el día a día, Melissa gritaba muchísimo. Le faltaba el respeto a Matthew, lo insultaba. Estaba siempre pegando voces, golpes. Era una chica muy extraña y siniestra. Y todos estaban convencidos de que tarde o temprano, esa relación se iba a acabar. Otro punto que a muchos les ponía los pelos de punta, es que Melissa iba contando que su exnovio estaba celoso. Que les mandaba mensajes amenazándolos. Que amenazó a Matthew con una pistola. Pero de esta parte de la historia no hay apenas datos. Con lo cual, no sabemos si es verdad o mentira. Con todo esto, más pronto que tarde, Matthew decidió romper. Y el 23 de septiembre de 2019, publicó una serie de post en su página de Facebook que daban a entender que la relación estaba rota. Se veía indignado, angustiado, decepcionado. Y además, algunas personas dijeron que su estado en dicha página ahora era soltero. La familia no quiso preguntar y simplemente le dio su espacio. Esperaban a que el chico, cuando se era preparado, acudiera a ellos y se lo contara todo. Pero la siguiente información que iban a recibir no sería la que ellos esperaban. A las 8.45 minutos de la mañana del 18 de octubre de 2019, Melissa se levantó y buscó a Matthew por toda la casa. Tras dar varias vueltas, se encontró su cuerpo sin vida y completamente cubierto de sangre en el jardín trasero. No tenía ni idea de lo que le había pasado. Y al instante le practicó la RCP. Intentó despertarlo que reaccionara, pero lamentablemente todo fue inútil. Y por ello sacó el teléfono y llamó a emergencias. Cuando el ambulancia llegó, ya era demasiado tarde. Y Matthew Trussler fue declarado muerto en la misma escena. Para los paramédicos es obvio que este chico llevaba muerto varias horas. Su piel estaba pálida y mostraba claros signos de rigor mortis. Y además, la sangre que estaba por todo su cuerpo ya estaba seca. Otra cosa que era obvia es que Matthew sufrió un ataque brutal. Tenía apuñaladas por todo el cuerpo. En el pecho, en el brazo, heridas defensivas. Y en la espalda tenía una apuñalada que acabó con su vida. Melissa por su parte estaba devastada. Tartamudeaba, se ahogaba en llantos, no podía hablar, no podía contar nada. Y tras calmarla, los agentes la llevaban a la comisaría para hacerle unas preguntas. Eran preguntas rutinarias. Y en principio, no sospechaban de ella. Pero una vez, en la sala de interrogatorios, la chica cambió la versión de los hechos. Primero dijo que lo encontró en el jardín. Que no sabía nada del tema, que no sabía qué pudo pasarle. Pero ahora, contaba algo completamente distinto. Empezó contando su relación con Matthew. Dijo que al principio todo era perfecto. Que él la quería muchísimo, que la cuidaba, que era muy cariñoso con ella. Pero que recientemente, esta relación se volvió tóxica. Contó que él se enganchó a la bebida. Que encontraba botellas vacías dentro del coche todos los días. Y que bebía tanto que algunas veces, tiene alucinaciones relacionadas con un demonio. Era como si estuviera ahogando y yo fuera la única para ofrecerle una mano. No fue lo suficientemente fuerte para sacarlo del agua. Según Melissa, el día antes, Matthew estuvo bebiendo desde la mañana hasta la noche. Y finalmente cayó preso de un sueño profundo. Sobre las 4 de la mañana del día 18, el chico se despertó y seguía borracho. Lo cual fue la gota y colmó el vaso. Melissa se levantó, discutió con él. Y ahí Matthew perdió los papeles. Se abalanzó sobre ella, la empezó a golpear, a empujar. Y después se agarró un cuchillo y lo lanzó contra la chica. En ese momento, Melissa se temía lo peor. Con lo cual agarró el cuchillo y lo apartó de él. Pero Matthew fue más rápido. Agarró el otro extremo y tiró con fuerza. Haciéndole un corte profundo en la mano. El chico le quita el cuchillo, lo aparta y a continuación empieza a estrangular a Melissa Turner. Estuvieron forcejeando durante un par de minutos. Y después la muchacha alargó el brazo, agarró el cuchillo y apuñaló a Matthew por la espalda. Esta nueva historia era una completa mentira. El cuerpo de Matthew estaba completamente lleno de heridas. Puñalas en el pecho, en los brazos, cortes, heridas defensivas. Y por supuesto, la apuñalada en la espalda. Y el corte de Melissa no era fruto de un forcejeo. Estaba claro que era el resultado de agarrar un cuchillo con muchísima fuerza. Sin embargo, la policía necesitaba algo más para acusar a esta mujer. Por ello, varios agentes vuelven a la casa y buscan testigos y cámaras de vigilancia. Y es en ese momento cuando encuentran algo que dejará las cosas muy claras. Y ese algo es una cámara de nido. Un vecino de la pareja era un gran aficionado a observar las aves. Le gustaba ver cómo hacían los nidos, cómo criaban a los polluelos. Y casualmente la cámara que tenía daba directamente hacia el jardín trasero de la pareja. Pero por desgracia aquí se topan con el primer problema. Y es que la valla de estos chicos era muy alta. Y por tanto, no se veía nada. Sin embargo, el dueño de la cámara le cuenta a la policía que el dispositivo lleva micrófono. Lo que permite obtener un audio que va desde las 4 y 32 minutos de la madrugada hasta las 4 y 45. Lamentablemente, este audio no está en internet. Sin embargo, en varios foros hay transcripciones. Y todas ellas son espeluznantes. De principio a fin parece que Melissa está gritando. A las 4 y 32 minutos grita te vas a quedar. Y a continuación se escucha un golpe seco. Hay más porrazos, cristales rompiéndose. Y la chica sigue gritando frases como te odio, levántate o que te den. Las últimas palabras que llega a pronunciar son a las 4 y 45 minutos. Y son varios te odio. Pero lo más espeluznante de todo es que Matthew llevaba consigo un reloj inteligente. El cual registraba los latidos del corazón. Y según el aparato, este se detuvo a las 4 y 45 minutos. Con el cambio de versión de la chica y esas grabaciones, estaba más que claro que Melissa Turner había matado a Matthew Trussler. Sin embargo, ahora faltaba saber si era defensa propia o asesinato. El chico falleció a las 4 y 45 minutos. Y Melissa llamó a emergencias a las 8 y 45. Fueron 4 horas en las que no hizo nada. 4 horas en las que Matt pudo salvarse. Y 4 horas en las que esta chica tuvo tiempo más que de sobras para pensar en qué iba a decir. Pero aún así Melissa seguía diciendo que era una mujer maltratada. Que Matthew la golpeaba, que solo se quiso defender. Pero su actitud no encajaba con esto. Todo este caso estuvo envuelto en polémica desde el minuto 1. Y es que Melissa concedió varias entrevistas para la televisión. Se mostraba como una mujer maltratada, triste, arrepentida. Y muchas mujeres se sentían identificadas con ella. Además, supuestamente no tenía dinero. Estaba arruinada. Y por tanto pidió un abogado de oficio. Detalle que más adelante será muy importante. La imagen que proyectaba era la de una víctima. Una mujer afligida, destrozada, hundida. Y su familia, como es normal, la fue a la prisión. Y es en este punto cuando muestra su auténtico rostro. Habla con ellos, se muestra muy tranquila. Y se jacta en varias ocasiones de la gran cantidad de dinero que la espera afuera. Pensaba que sus palabras se quedarían ahí. Que su familia no lo contaría. Pero el tema aquí es que todo lo que decía estaba siendo grabado. Y por supuesto, fue emitido en televisión. Como es lógico al ver esto, la gente dejó de apoyarla. Y le exigieron que si tenía tanto dinero, contratase a un buen abogado. Pero Melissa seguía interpretando el papel de víctima. Y por supuesto, el proceso sigue adelante. Antes de ir a juicio, le ofrecieron un pequeño acuerdo. Y si se declaraba culpable, recibiría una sentencia de 25 años de prisión. Pero ella se negó. Y presentó una contraoferta. Se declararía culpable a cambio de pasar 5 años en prisión. Cosa que era un insulto para la familia de la víctima. Y por tanto, no hubo acuerdo. La defensa alegó que esta chica había sido maltratada. Y pintaron a Matthew Trussler como un completo monstruo. Un hombre alcohólico, violento, una mala persona. Pero ambos cuerpos tenían la clave para resolver este caso. Matthew tenía heridas por todo su cuerpo. Y además, había defensivas. Y en cambio, Melissa solo tenía una. La cual daba a entender que ella misma apuñaló al chico. Que ella era la agresora. Y de malas grabaciones, mostraban su voz pegando gritos. Y en cambio, Matthew apenas hablaba. Había golpes, cristales rompiéndose. Y esta mujer faltándole el respeto. Y siguió haciéndolo hasta que su corazón se detuvo. Melissa Rose Turner fue declarada culpable de asesinato en segundo grado. Y recibió una sentencia de 20 años y 6 meses de prisión. Nadie sabe exactamente por qué lo hizo. Ya que Melissa de hoy sigue diciendo que fue defensa propia. Sin embargo, en algunos foros creen tener la respuesta. Y es que piensan que Matthew quería romper. Ya no podía más. La relación era muy tóxica. Ella era controladora, celosa. No le dejaba hacer nada por sí mismo. Y en septiembre, decidió que se quería ir. Quería marcharse, volver con sus padres. Pero Melissa no se lo permitía. Lo convenció, lo tranquilizó. Y durante un tiempo, la cosa fue funcionando. Pero la madrugada del 18 de octubre, Matthew se hartó. Se levantó de la cama e intentó marcharse. Y fue entonces cuando Melissa decidió que si no era para ella, no sería para nadie. Esta no es la historia de una pobre niña inocente. Es la historia de una mujer que intencionalmente aisló y manipuló a un buen chico. Lejos de su amorosa y solidaria familia. Declaraciones de Sean Trussler. Hermano de Matthew Trussler. Sin embargo, a día de hoy, no sabemos qué pudo pasar, ya que Melissa sigue diciendo que fue defensa propia. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que la sentencia fue justa? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que el corazón que os haya parecido tan interesante como a mí y que será si me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a, por supuesto, la respuesta a la pregunta del día. La cual es la siguiente. ¿Creéis que este caso realmente fue defensa propia? Y la palabra secreta es, es... Cámara. Deja cámara aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas. Enlace directo donde conseguí mis libros. Entre ellos España Hechizada, que salió en 2021. Y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter e Instagram y Twitch. Que también tengo Twitch y puede que esté en directo ahora mismo. Y precientifico los cambios, las novedades y multietro a las más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.